El Banco Popular y de Desarrollo Comunal está anunciando nuevos e importantes premios a sus clientes de las tarjetas que ofrece la entidad. En ese marco, durante lo que resta de noviembre, diciembre y hasta el 6 de enero de 2023, las personas que realicen o sumen 25 mil colones en compras con sus tarjetas de débito y crédito acumularán una acción que les permite participar por un millón de colones semanales. En total, serán 10 personas favorecidas durante el periodo de la promoción, con sorteos que se realizarán al final de cada mes. El reglamento de la promoción y otros detalles estarán disponibles en el sitio web de la entidad www.bancopopular.fi.cr. El BP recuerda la practicidad y seguridad que brindan a los usuarios sus tarjetas de crédito y débito, al evitar tener que sacar y cargar efectivo, facilitando las transacciones y proporcionando la accesibilidad a miles de comercios que aceptan este medio de pago a nivel nacional e internacional, gracias al respaldo de la marca Visa. Es importante destacar que las tarjetas del banco también cuentan con varias herramientas y valores agregados para fortalecer su uso seguro, entre las que se encuentran que la totalidad posee chip y son sin contacto, tecnologías que hacen más sencilla, seguras y limpias las transacciones en los comercios sin tener que entregar el plástico. Las tarjetas de crédito presentan beneficios exclusivos y diferenciados, tales como la acumulación de BP puntos, 8 colones por cada dólar de compra o su equivalente, los programas BP tasa cero y BP minicuotas, así como compra de saldos, adelanto o giro de efectivo, programas de asistencia Quick Pass, entre otros beneficios. Las personas interesadas en adquirir las tarjetas del Banco Popular puede acercarse a una oficina comercial en todo el país. Aquí en Pérez Ledón hay una en San Isidro del General o al sitio www.bancopopular.fi.cr o mediante el servicio telefónico 825 70 422.